En esta oportunidad me complace indicar a la ciudadanía sobre las acciones concernientes a la capacitación que maneja el Cuerpo de Bomberos al momento. A través de su departamento de capacitación hemos realizado una campaña que la denominamos Taxista Seguro. Esta campaña fue lanzada en semanas anteriores a través del departamento de vinculación del municipio. Pero lo que pretende es convertir a los taxistas en primeros respondedores en el caso de una emergencia. Comprendemos que los compañeros del volante están circulando las 24 horas del día por los diferentes rincones de la ciudad. Y ellos son los que están viviendo el día a día sobre cómo se mueve la ciudad. Entonces, primero tuvimos los acercamientos con ellos. Son alrededor de 23 cooperativas en el cantón. Y siempre han demostrado ese ánimo de colaboración, ese ánimo de prestar servicios. Entonces, iniciamos ya. Al momento tenemos ya cuatro cooperativas que hemos dado una capacitación. Alrededor de 400 compañeros del volante que están ya capacitados. Y los temas difieren o van desde el manejo del uso de extintores que va a permitir convertirles a ellos en primeros respondedores en el momento de que en la ciudad se dé un conato de incendio vehicular. Y asimismo, normas básicas de primeros auxilios para que puedan de pronto utilizar ese tipo de acciones para precautelar la seguridad de sus ocupantes o brindar una primera atención. No estamos queriendo formar médicos ni paramédicos ni mucho menos, sino más bien en personas que puedan conocer los protocolos que puedan hacerse para salvar una vida. Esas son las acciones que estamos haciendo por el momento. El Cuerpo de Bomberos Igual la semana pasada capacitó o terminó una gran campaña de capacitación en el Colegio Almedos. Fueron más o menos como 2.800, 2.000 niños, niñas y jóvenes que fueron capacitados en diferentes índoles. Y como último hubo un simulacro de evacuación y de atención que se suscitó la semana pasada. Tuvimos un total éxito, un rotundo éxito. Y lo que se pretende es que la ciudadanía, los padres de familia, los niños siempre estén o sepan cómo actuar en el momento de un evento adverso. ¿Pero después de los capacitaciones seguirán habiendo a diversos puentes, otros gremiales, como también ciudadanía o instituciones educativas? Sí, al momento nosotros, como le digo, tenemos alrededor de 400 compañeros capacitados. Pero nuestro interés es llegar a todo el universo de conductores en taxis. Y luego pues lanzar este proyecto, hacerlo un proyecto de gran magnitud para lanzarlo a los conductores de transportes interprovinciales, de transportes urbanos, para que tengamos ya ese tipo de cobertura. ¡Gracias!